Suspenden el aumento del agua. Atención con esto que se iba a comenzar a percibir. Ya en los próximos días las autoridades decidieron suspenderlo por temor a los amparos. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, decidió suspender la aplicación de un aumento en las tarifas del agua. Es un incremento que iba del 22 al 30%. Ya desde ayer, desde ayer primero de marzo, no, desde antes de ayer primero de marzo, se iba a estar aplicando. Pero AISA, que es la prestadora del servicio de aguas y cloacas, lo postergó y esto sin fecha. La decisión busca evitar cualquier conflicto legal. Después dieron la explicación, sobre todo a través de las presentaciones de acciones judiciales contra el aumento, como habíamos tenido el año pasado, ¿te acordás? Mucho amparo, no solo en tema agua, sino también en otros servicios. Amparos que después derivaban en el freno de la justicia de estos aumentos. Bueno, quieren evitar esa situación, cumplir todos los pasos, audiencias públicas y demás, y después sí implementar el aumento, que en algún momento va a llegar. Y sí, tal cual. Es apenas una suspensión. En algún momento va a llegar el aumento de las autopistas, o por lo menos autopista Buenos Aires-La Plata o Autovía 2, pero por ahora no. Esa es la otra noticia que tenemos que dar. También suspendieron el aumento de los peajes en la provincia de Buenos Aires. El Juzgado Civil y Comercial número 25 de La Plata fue el que emitió este fallo, que suspende la suba justamente de esto, de la autopista Buenos Aires-La Plata y Autovía 2. Los números, o lo que se va a cobrar a partir de ahora, van a ser los que se venían cobrando hasta el 15 de febrero. Habían sido autorizados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires estos últimos aumentos a mediados de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!